Ok, vamos a ver el círculo de Do utilizando la segunda inversión del acorde. Recordemos que el acorde de Do es aquí. Su primera inversión es aquí, pasando este Do para acá, los mismos se quedan aquí. La segunda inversión va a ser aquí, ¿sale? Son los mismos tonos, nada más que es invertido. Esta es la posición que vamos a ocupar para este círculo, más que nada por la comodidad de cambiar de acorde, ¿sale? Entonces esta es la posición de la segunda inversión de Do, esta, ¿sale? Así vamos a empezar aquí en Do. Nos vamos a pasar a La menor con este dedo. Nos vamos a Fa. Y terminamos en Sol. De aquí volvemos a empezar en Do, solo movemos estos dos acá, este se queda aquí. Do, La menor, Fa, y Sol de nuevo. ¿Sale? ¿Sale? Gracias.